La Perla Azul Pero con tres años me vine aquí a España, concretamente al norte, pero esta vez en el norte de Cataluña, en una ciudad llamada Rosas. Ahí aprendí la cultura, la lengua y las tradiciones de ese lugar, sin tampoco olvidar mi cultura, mi lengua y la cultura de ahí. ¿Por qué? Pues porque creo que tener conocimientos y conservar las riquezas culturales de diversos lugares es importante para poder comparar la vida. Más tarde, en Rosas, en la Costa Brava, una vez en el instituto con 13 años, el profesor nos propuso participar en un concurso de literatura. El concurso se llamaba Ficciones, la aventura de crear historias. Pues yo ahí expliqué la historia, una novela de una chica que tenía un tumor, una enfermedad. Esa historia quedó finalista en este concurso y tuvo bastante revuelo mediático porque mucha gente se sorprendía porque yo no había tenido aparentemente ningún contacto relacionado con ese tipo de enfermedades, no tenía conocimiento aparentemente. Pero detrás de toda esa historia que yo escribí, detrás pues había una investigación sobre qué era ese tumor, cómo vivían esas personas que tenían esa enfermedad. Hablé con ellas que sentían, pues gracias a eso de poder entrevistar a esas personas y a poder explicarme a ellos cuál era su vida, pues pude escribir lo más próximo a la realidad posible de la historia. Ese concurso fue una plataforma, digamos, literaria para poder escribir en diferentes medios de comunicación, en prensa escrita, en hacer artículos, ya que con la escritura yo había descubierto que era algo importante para poder... Bueno, se me queda todo esto al rato. No, ya lo... ahora lo solventaré. Ya está. Pues con la literatura, con la escritura ya podía comunicar lo que sentía, explicar lo que yo pensaba y vi que podía causar una transformación en las personas. Esa historia que había yo escrito hizo reflexionar a otras personas. Luego, pues escribiendo en periódicos, escribiendo en prensa, descubrí que también podía transformar, no digamos transformar, sino hacer pensar y reflexionar a las personas de que hay diferentes perspectivas en cualquier tema que nos propongamos de la vida. Más tarde, pues esta iniciativa de empezar a escribir en los periódicos, en las revistas y en los medios en los que escribía, pues me facilitó la posibilidad de poder ficharme en plantilla, digamos de algún modo, en la televisión comarcal, en Puerta Televisión, que se llama. Ahí, pues empecé encargándome de la programación y más tarde, pues desarrollé programas de divulgación de diferentes temas. Lo que descubrí, pues, desenvolviendo estas facetas, la de la escritura, la del audiovisual, que al fin y al cabo es comunicar. Yo ahora mismo os estoy hablando, estoy... ¿Así me deja el micro? Sí, mejor. Pues no hace falta... Estaba diciendo que yo ahora mismo estoy comunicando, estoy hablando, pero a la vez detrás mío hay unas imágenes... ¿Eso es bueno o malo? No, es bueno. Pues, eso, que yo ahora estoy explicando historias, hablando, pero a la vez estoy comunicando mediante imágenes. Yo he elegido unas imágenes, unas 25 imágenes, para ser concretos, que van pasando. Y yo creo que os transmiten algo, a la vez que yo hablo. Es decir, estoy comunicando audiovisualmente, con imágenes y yo hablando. ¿Qué pasa? Pues que la comunicación se debe hacer, he ido observando a lo largo de este tiempo, pues, bien hecha. Es decir, la comunicación tiene que hacerse mediante un lenguaje que todos entendamos. Nosotros, muchas veces, podemos leer una noticia y no entender qué dice esa noticia. Ya no nos están comunicando, aunque ellos crean que nos están transfiriendo información. Es, por ejemplo, el caso, ahora que hablamos de tan malos tiempos y que los mercados, por ejemplo, están de moda, o el FMI, nos van explicando historias y dando noticias referente a esos conceptos que mucha gente no sabe que son. Tal vez se deberían preguntar si todo el mundo entiende qué están explicando. Es decir, tienen que utilizar un lenguaje más concreto para que todos lo entendamos. Otra cosa para realizar una buena comunicación y tal vez transformar sería, pues, conocer bien lo que explicamos. Contrastar la información, preguntar lo que dije yo antes, dudar es importante. No tengáis vergüenza a dudar de algo, porque si dudáis, luego preguntaréis y finalmente conoceréis. Y esa duda ya no estará. Si esa duda se queda adentro, pues, nunca más, tal vez, se os ponga un, depende del momento, pues, no será beneficioso para vosotros. Es decir, no tengáis vergüenza a dudar ni vergüenza a preguntar. Y si luego entendéis lo que os han explicado, si es el caso, actuar. De actuar se puede hacer de diferentes formas. Antes hablaba de lenguaje. Da igual cómo lo expreséis, mientras vosotros creéis que conocéis esa información, mientras vosotros creéis que la información que dais la habéis contrastado, mientras vosotros conozcáis toda esa información y no hagáis prejuicios de nada. Es decir, primero preguntar y luego juzgar lo que queráis. Hablando de comunicar y tal vez transformar, yo he vivido a lo largo de estos dos últimos años una experiencia relacionada con comunicar y a la vez transformar. Yo, pues, hablando con personas, debatiendo, que es importante debatir y compartir experiencias, porque las personas parecemos diferentes, pero a la vez somos muy iguales y compartimos muchos matices importantes. Hablando, pues, en mi zona donde vivo hay problema de conflictividad juvenil. No es en exceso, pero existe ese problema. Hay un problema de cohesión social. Hay un problema también de convivencia. Hablando entre todas las partes, entre todas las personas que compartíamos ese problema y que nos habíamos comunicado que en nuestra mente pasaba esa idea, pues, decidimos crear una plataforma, una asociación, que se llama Red de Convivencia, Cerce de Convivencia en catalán, que es una entidad donde trabajamos con eso. Cada persona que cree que puede aportar algo para poder iniciar iniciativas, para mejorar esos problemas, pues, lo hace aportando su granito de arena. Es decir, si cada uno juntamos nuestras ideas, si nos comunicamos bien, si sabemos lo que decimos y si estamos informados, porque una persona informada es una persona que sabe lo que dice y es una persona que no habla en vano y que tal vez, si conocemos, podríamos ser, dicen, más felices, porque si tú conoces algo, es decir, estás hablando con alguien y te comenta algo y te parece interesante y tú lo conoces, tú eres de alguna forma feliz porque podéis compartir esas experiencias. Y eso, que os comuniquéis, que lo hagáis bien, no tengáis miedo a comunicaros, porque comunicarse es una herramienta que compartimos todas las personas, de cual cualquier tipo de persona puede comunicarse y es una herramienta que puede hacer. Parece una utopía, pero es posible. El otro día una chica me comentó que quería hacer algo y no podía hacerlo, que al final lo logró, logró hacer eso que quería y me dijo la frase de lo logré porque nadie me avisó que era imposible. Es decir, lo logró porque nadie le dijo que eso que explicaba no se podía hacer realidad. Y si nadie te pone barreras en nada, estaros seguros que podréis lograrlo. Muchas gracias. Gracias.